¡Nada, nada, nada para la privada! Esta empresa fue la primera que tomó la concesión de un hospital privado en la Comunidad Valenciana, fue el hospital de Alcira. Ese negocio en las empresas privadas con ánimo de lucro en la sanidad, lo que representa es que se quite de la sanidad pública. En la Comunidad Valenciana y aquí en Madrid ya está pasando lo mismo, tanto están dando a la empresa privada que la sanidad pública se está resintiendo. Echan trabajadores, disminuyen el número de camas, cierran quirófanos, derivan pacientes a la privada con la excusa de que es más lento y más barato, lo cual es una mentira total, y con esto lo que hacen es debilitar y desmantelar la sanidad pública desde todos. Para colmo de males, el pago, el coste de la sanidad privada es mucho más caro. Hay estudios en otros países, y aquí también, de que la mortalidad o la morbilidad en las empresas privadas es mucho más alta que en la empresa pública y los costos son mayores. Aparte que la sanidad privada se actualiza el canon con el IPC, con lo cual eso no ocurre en la sanidad pública, que cada vez cobramos menos. El presupuesto ha disminuido en los últimos años, yo creo que casi un 20% entre los tres últimos años, el presupuesto de la sanidad pública, y eso se lo están llevando estas empresas. Por eso estamos aquí, para que se enteren ellos y se entere la ciudadanía de que estas empresas es un mal negocio para la salud de todos y un mal negocio para el dinero de todos, para el dinero público. Los únicos que se van a forrar son ellos, que son unos pocos, y el resto tenemos que apencar con este espilfarro. Sanidad pública no se vende, se defiende. Sanidad pública no se vende, se defiende. Sanidad pública no se vende, se defiende. Yo creo que de alguna manera la consulta ciudadana ha sido un poquito de revulsivo en la movilización que estamos manteniendo desde aquí. Ha sido una respuesta absolutamente extraordinaria. Se han duplicado las previsiones, pensábamos recogiendo como unos 500.000 votos por participantes y se ha llegado prácticamente al millón. La manera de volcarse a los trabajadores y usuarios como voluntarios para sacar adelante la consulta también ha sido, pues yo creo que es un ejemplo de participación, de colaboración y de esfuerzo absoluto en defensa de la sanidad pública de Marguer. ¡Vivera! ¡Escucha! ¡Nos vemos en la lucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!